¡Ay, ay, ay! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Yo no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pero ella no lo es ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yé, chile! ¡Zombra! ¡Venga! 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 Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que no es viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañé Quédate con él Si te vaya bien Es là No te равas Y te voy a dar O sea ¡Nos seguidos, U adventure Tendro Sí K Tendro 畏 Tendro Debo recibirme a quien no estés, aunque estés muy triste, ya no llogaré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tú que no es viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañaré, quédate con él. Que les vaya bien, 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 ¡Gracias!